Y hoy seré MrBeast en Fortnite Si señores amigos como lo escuchan El día de domingo estuvimos entregando Más de 400 mil pesos o 100 dólares En mi canal de Twitch a 3 de ustedes Los cuales pues se lo ganaron Compitiendo en una carrerita Amigos de Fortnite Por si ustedes amigos quieren participar Obviamente la buena noticia es que El viernes vamos a volver a estar ahí Pero esta vez vamos a tener un poquito Más de dificultad pero no se preocupen Ustedes van a poder entrenar porque Acá les está apareciendo el código De la isla de esta manera ustedes van a Poder entrar entren ya amigos Ya mismo y pues Amigos cuando yo esté en vivo y en directo A las 7pm hora Colombia de esa manera Pues ya van a poder entrar en la competencia Y así ganar Estos 100 dólares así que amigos Que esperan es muy fácil recuerden El código ahí se los dejo para Todos aquellos que juegan Fortnite recuerden En la carrera es de carritos aquí les voy A dejar de hecho un breve resumen en todo Del video espero se lo disfruten Y nada amigos a ganar No se no se Ya arrancaron Ay que ladito No jodas que ble Mano yo salí para allá volando Para el carro para el carro Para el carro Ay Mano salimos volando Bueno como que Como que valieron volando bro En el aire bro Vale Esperen Ay No Se nos acabó el turbo No Maldita sea Ay bro que llegó ahí Una vez Maldita sea Es que es más difícil Mano amigo eso me pasa por Eh me bajó Me bajó Hola Fou Las buenas noches No me di cuenta Cuestabas en directo Me bajó del carro Ay Ahí está ahí está ¡Date y párase! Mano me bajó del carro Mano me bajó del carro Hey bro Ay Bro 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 Mano soy el mejor eh Soy el mejor dando vergüenza Que tengo que controlar la situación Aquí Aquí toca No 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 Por favor cae 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 Donde tiene que caer Listo ya está Te toca manejar la concentración Esperen Calma 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 campeón Calma campeón Aquí estamos Suavecito Suavecito Ay no 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 Uy No bro no 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 por favor Jesucristo por el amor a Dios Que caiga aquí No maldita sea No me digas que me va a tocar Que iniciar de cero Por favor No Por favor estrellate aquí Va 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 Por favor no 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 ya por mis seguidores bro De verdad ya ¿Qué? Y aquí No maldita sea No 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 Por favor Pero Pero mano Porque cae cae Sin titros Yo no entiendo bro Yo no entiendo mi carro Yo no entiendo mi carro No ahí llego Ahí llego Ya un man mando la primera foto en el disco Ok ok ya vamos No bro Como voy a seguir derecho Uy hue puta Me fui Me fui Pueden insultarme todo lo que quieran Papi, vamos por las calles de Florencia, vea Puro hueco, bro Esto fue inspirado en eso No, no hay ni calles, pues Yo tengo más puntos de nunca que gané No, gané yo Ajá, frene, 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 frene Ay, bro, ya soy todo un pro No, 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 pero que me puedo Mano, pero esas cosas solo me pasan a mí, de verdad O sea, es que no me puedo No, amigo, ¿quién hace esta mierda? Ay, yo, ya, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice Vamos, 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 que Pase, quiero llegar más lejos, amigos Me ha saltado puntos Ay, ya, ey Ya vi cómo puedes volar Mira, saca alas No, jodas En serio, en serio Presionen alto F4 Ay, Dios Ay, pañazo Vale, vale, vamos Venga, venga Amigo, no me ha saltado puntos ¿Sí o qué? Uy, Dios mío Por estar viendo el chat Por estar viendo el chat Maldita sea, maldita sea Arranca el genio del Fortnite Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va Killo Ahí adelante va Killo Imagino que si llegan al final Y no han agarrado los puntos No vale, ¿no? No, pues, pues, me imagino que si llegamos al final Y no hemos agarrado los puntos Pues no nos dejan Pues el juego no lo cuenta, claro No, no No, me va a omitar Ah, no ganó Mr. Noob No, vamos Ok, tengo un problema El carro se me explotó Pero yo sigo aquí Uy, aquí hay otro carro Me lo llevo Tommy, cuando me quedas sin moto en Medellín Ah, aquí hay otra moto Me la llevo ¿What? Ay, bueno Aquí qué Ay, bro, 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 bro Un muro invisible Oigan, pero no entiendo Ustedes no Juguémonos otra, Tommy No, pero Tommy Ey, no Ey, Sven Esto está demasiado fácil No vale No, amigo Amigo, esta mierda está imposible ¿Cómo llegaron al final? Yo no logro No soy capaz No, bro, no Oh, man Parce, no Ya aquí Aquí no pasó nunca Hay un dato bacano Hay un dato bacano Hay un dato bacano ¿Cuál? Es que el mapa Este mismo mapa Lo actualizan cada semana Cada semana lo actualizan O sea que Para hacerlo más difícil La otra semana vamos a tener más obstáculos Sí Sí, o sea Imagino que ya les contaste Que cada viernes Vamos a darle candela Bueno, eso sí Eso sí me faltaba contarlo La verdad Ah, mierda Spoiler Spoiler Bueno Spoiler Cada viernes van a tener oportunidades De ganar, amigos Así que no se preocupen Eso va a estar muy bueno Y pueden entrenar Durante la semana Eso Pero lo más chévere Que yo creo que es muy bueno Para que el pibe que ganó ahorita En dos segundos Pues no gane de una Es que cada semana El mapa se va a actualizar Y se va a ir volviendo Pues más difícil O va a tener obstáculos diferentes No, pues Entonces está bastante cool Menos mal Yo ni compito Yo porque si yo gano O sea, yo lo hago Es como para demostrar Lo que tienen que hacer Porque yo me lo quisiera pasar Ya me lo había pasado, amigos No, no, no No crean pues que Vale, eso es malísimo Soy un desgraciado Soy un malardo Bueno, ¿quién ganó en esta? No, padre Maldita sea Yo metiéndole freno de mano Con el Spawn Mister, no vale O sea, yo ya me lo pasé Vale, y aquí, amigos También salto Ahora sí Ahora sí lo va a lograr Ahora sí lo va a lograr Ahora sí lo va a lograr ¿Vamos? No Amigo Amigo Esta parte sí ¿Cómo se pasa esta parte de aquí? Esto no lo entiendo A ver La parte en la que hay como una curva Así como inclinada ¿Dónde están Santix y Ucross? Creo que la cámara se ponía rara ¿Sí o qué? En esta va a ser, amigos Va Uno en el chat si confían Cinco si no confían, bro Cinco si no confían ¡Ah! Ya entendí Ahorita también pasa eso No, amigo Me acaba de saltar una curvita Un botoncito No me jodas Amigo Mi vida es una simulación No llegué a saber nada Soy demasiado malo Bro, no jodas que me tengo que devolver ahora Como dice mi mamá Toca tratarlo mal para que haga las cosas bien Vale, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Ok, ok, ok Ya sé, ya sé Escúchate Ya entendí Ya entendí Eso ¿Qué, qué, qué? Escúcheme Verdadero truco No es el tiempo Entonces El verdadero truco No Son las misiones ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya vieron? ¡Ah! O sea Literalmente Por ejemplo Hay un reto Que es pasarse el mapa sin morir ¡Ah! O sea Que baila Daniel no ganó Porque Porque se murió No, no, no El primero sí El primero sí Ajá Pero Ya está Ah, ok, 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 ok Ya está, ya está Ya, ya fue Ok Ay, mano Me subí, me subí Imagínate Amigo Aquí también salta el final ¿O qué? Sí, sí Luego El que se pase esto sin morir Me lo beso con lengua Lo juro por Dios También por dos Mire, mire Mire otro borracho ¿Cómo pasó? No, no, no Ahí voy Aquí voy, amigos Aquí voy Voy yo más rápido a pie Voy yo más rápido a pie No, no Por favor No, Dios ¿Por qué me abandonaste? Ahí está la meta, bro A punto de llegar Tommy No digo eso ni yo Que ya vi la meta al final Y el otro Dices que No apunto de llegar Escaradito, no Un poquito Escarado el bro Pero los que vayan Completando misiones Manden screenshot En el Discord Wafalex Y vamos a dar premios Anímense a probarle Porque igualmente Está Ay, Dios ¡Ay, llegué! Están fáciles las misiones Más o menos, ¿no? Llegué, llegué Uh, casi que no Eh, amigos ¿Pero qué tal? ¿Cómo vieron el mapa? ¿Qué les pareció en el chat? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me pareció muy entretenido La verdad Yo no soy tanto de Fortnite Pero sí somos de carritos Y eso Y uno se ríe, huevón Lo peor es que uno no Lo mejor es que uno No se aburre, huevón Porque uno cada vez Como que se entusa más Con jugarlo, ¿no? Hasta pasárselo Imaginé Ahora que Ahora que tengamos Más obstáculos Y toda la cosa Está melo, eh Está melo, está melo